Palmita, palmita, palmita con manteca, su mamá le da la teta, su papá le da chancleta. Palmita, palmita, palmita con cazabel, su mamá le da la teta y su papá le da chancleta. Palmita, palmita, palmita con cazabel, su mamá le da la teta y su papá le da chancleta. Palmita, palmita, palmita.